Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es semana, nos conectamos con ustedes en este lunes once de abril para hablarles de un tema que por supuesto ha generado polémica en el país, es la operación militar en Putumayo. Se han conocido varias versiones, una investigación periodística que apunta, o mejor, hace unos graves señalamientos en contra del Ejército Nacional, y también aquí en semana hemos hecho unas revelaciones de cómo el Ejército atendió a los heridos de lo que, de las personas que resultaron heridas que estaban allí, de la invitación a ese bazar, y bueno, otros elementos que por supuesto tendrán que ser materia de investigación, pero está con nosotros el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, porque él está afirmando que hay dudas, hay algunas dudas sobre lo que se ha dicho, doctor. Gómez Martínez, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Pues creo que, bueno, hola, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de participar, creo que es un tema crucial, tiene un componente histórico importante de cómo se ha venido maniatando a nuestras fuerzas militares y de policías en una teleraña jurídica, y por el otro lado, la acostumbrada manipulación de quienes favorecen los intereses de los grupos narcoterroristas y guerrilleros que están untados de narcotráfico hasta el cogote, y por eso creo que el reportaje del Espectador y otros medios asociados muestra una versión rosa de lo que son estos campamentos cocaderos, en donde evidentemente se produjo el operativo cuestionado allá en Puerto Leguísimo, en una vereda de Puerto Leguísimo, y creo que se trató como de mitificar el entorno en el cual se desarrolló el operativo militar, y yo estoy en contra de eso, estos campamentos cocaderos propician la esclavitud, propician la explotación del campesinado que es llevado a estas zonas remotas de la selva e internado contra su voluntad allí, y son operados por grupos terroristas y guerrilleros que hoy día cuidan para el cartel de Sinaloa, principalmente estos cultivos y estos cristalizaderos. Por el otro lado, el derecho de operaciones en las fuerzas militares de Colombia ha evolucionado drásticamente, está ampliamente documentado, corresponde a una doctrina de inicio de operaciones muy elaborada, con controles antes, durante y después de la operación, y rechazo totalmente que se trivialice todo y se imponga un manto de duda sistemático sobre la operación de los servidores públicos, de las fuerzas militares y de policía que dejan su vida protegiendo a estas poblaciones y luchando contra el flagelo de los cultivos ilícitos. Claro, doctor Gómez, justamente, ¿por qué, lo acaba de decir usted, es una versión rosa, este trabajo periodístico que hicieron los colegas de otros medios? Pues, Diego, ¿por qué? Porque el convocante de la supuesta carmeso festival, que es una borrachera, un perrón de tres días típico de la conducta de estos grupos narcotraficantes, idealiza el proceso, incluso menciona solo tangencialmente la existencia de un burdel cuando está documentado ampliamente que ese tipo de instalaciones cocaleras impone la esclavitud sexual a jóvenes y muchachas en todo el país que son secuestradas para ir a prestar esos servicios en estos centros de producción y plantea Mulano y su grupo unas ecuaciones, ¿no? De armamento disponible versus capacidad operativa utilizada, que son una aplicación cínica de las reglas de operaciones que rigen a las fuerzas militares, cuando en realidad quienes estaban ahí celebrando se autodeclararon en la invitación y la convocatoria como un grupo terrorista y narcotraficante y presenta esto como si fuera una bella y armónica comunidad, la realidad es otra y creo que se emana el tiempo y otros medios si han mostrado que se trataba precisamente de un centro cocalero y debemos enfrentar la realidad, eso está fuera de control, el narcotráfico hoy día adquiere capacidades industriales en su producción, estos grupos guerrilleros que protegen los cultivos como no tienen la capacidad y se ha expandido tal, de tal manera el área sembrada, están sembrando minas de manera sistemática e indiscriminada y lo puedo mostrar con el crecimiento aterrador de las víctimas de minas antipersonas verificado en 20, 21 años anteriores, esto es una foto de un país del cual hemos perdido el control donde mandan los carteles colombianos y mexicanos y donde los instrumentos de guerra, violencia y represión de la comunidad y ataque a las fuerzas militares son los grupos guerrilleros, muchos de ellos supuestamente acogidos al proceso de paz como es FARC. Doctor Enrique Gómez, quiero hacerle una pregunta por supuesto con todo el respeto por nuestros colegas que fueron hasta este lugar a adelantar su trabajo, ellos al igual que nosotros hacemos periodismo, pero en una zona en donde hay una influencia de las disidencias de FARC, en donde la comunidad vive una realidad totalmente distinta a la que vivimos nosotros en una ciudad, usted cree que los testimonios son inválidos, doctor Gómez, es decir, la gente que habló, usted cree que estaba libremente, no tenía ninguna presión, porque es que es difícil en un territorio en donde reina el narcotráfico, las armas, la droga, o qué opina usted? Diego, es completamente cierto su duda, es una duda metafísica claramente que se puede resolver con claridad, en estas zonas no impera el orden público, no aparece la justicia y muchas de estas comunidades reaccionan o bien porque están involucradas en el proceso o bien porque son forzadas precisamente a generar esta distorsión, no hay hoy en día un operativo militar o de policía de magnitud que inmediatamente no aparezca cuestionado en estos medios de prensa claramente favorecedores de la actividad narcoterrorista en el país para deslegitimar sistemáticamente las operaciones de la fuerza pública, mire que curioso, en el gobierno de Santos se montó la desinstitucionalización, se trató de amarrar de pies y manos a la fuerza pública en el combate contra el narcotráfico y la insurrección armada, cambiando protocolos de operación, cambiando el derecho de operaciones, cambiando nuevas convenciones que regulan la operación de las fuerzas militares, pero a pesar de todas estas trabas, de todas estas cuerdas por las que se quiso impedir el avance de la fuerza pública, nuestros militares, nuestros oficiales de policía siguen diseñando golpes contra esta criminalidad y esa le genera la ira rotunda a quienes quieren que a través de las economías ilícitas se subvierta el orden constitucional en el país, economías ilícitas claramente como las de la coca, la minería ilegal, la tala indiscriminada de especies forestales, entonces como el estado no ha renunciado y estos oficiales han superado el miedo a todos los problemas disciplinares de derecho penal y administrativo que han venido limitando la capacidad operativa del ejército y de la fuerza militar y la fuerza de policía, entonces se ha creado esta nueva estrategia mediática y es inmediatamente sucede cualquier operativo, viene la versión B y la versión B es patrocinada precisamente por estos grupos que tienen amplio control sobre esta población civil y es una mecánica antigua, repotenciada y en la cual participan muchos medios de prensa que son crédulos, muchos medios de prensa que no filtran estos testimonios como usted lo señala y que solo buscan demostrar una versión, vuelvo y digo idealizada, donde ya se habla es de la masacre de, cuando se hace referencia a una operación legítima de las fuerzas militares de nuestro país. Claro, este es un panorama muy complejo doctor Gómez porque es similar si uno fuera a algunas zonas de Arauca o del Catatumbo a reunir testimonios en contra del ELN, difícilmente uno va a encontrar una población que cuente la verdad sobre estos grupos al margen de la ley. Doctor Gómez Martínez, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿qué fue lo que pasó entonces realmente? Porque bueno, por lo menos aquí en Semana se ha revelado el panfleto ese en donde fue un bazar cocalero y no era de la comunidad, pero entonces ¿qué cree usted doctor Gómez Martínez que pasó realmente allí en Putumayo? Pues hay que atenderse al registro completo de la operación, entiendo que la Procuraduría General de la Nación con su capacidad de competencia preferente o prevalente ha tomado el control de la investigación del comandante de la unidad militar y del superior del comandante y hay que esperar que la Procuraduría adelante las pesquisas de manera verdaderamente imparcial y que no se siga usando o convirtiendo el escenario o la tribuna periodística para prejuzgar en violación de los derechos al debido proceso de los miembros de la fuerza pública participantes y quienes ordenaron y diseñaron la operación, eso no puede seguir pasando en el país, que aquí cualquier tribuna periodística con base en una información subjetiva reunida precisamente como usted lo señala, que con el amparo de unas zonas sometidas al control de los violentos puedan llegar a poner en duda toda la institucionalidad y violar los derechos de los buenos servidores públicos que se sacrifican y estas mismas casas de prensa cuando frentes del ELN o de las FARC en Arauca desplazaron a más de 10 mil campesinos colombianos con asesinatos a mansalva de miembros de la población con desplazamientos forzados con cruces obligados del río Arauca, ¿dónde estaban? ¿dónde estaban para hacer las denuncias respectivas cuando claramente se había establecido que las luchas de control territorial entre organizaciones guerrilleras dedicadas al narcotráfico habían afectado a decenas de miles de campesinos colombianos? Ahí si no hay viaje especial, ahí si no hay testimonios, ahí si no hay nada de ello, ¿no? Entonces me parece que en la cultura periodística tiene que hacerse una revisión, una ponderación, una pausa en relación a cómo se cubren estas situaciones tan complejas de la realidad nacional y el país entero tiene que reflexionar sobre cómo vivimos en un mundo de hipocresía en la guerra contra las drogas, donde colocamos a nuestras fuerzas públicas a operar contra unas mega organizaciones criminales armadas hasta los dientes con pretensión de control territorial, que siembran minas de manera indiscriminada y sistemática y las colocamos en el fuego eterno de la justicia, del derecho disciplinar y de una prensa beligerante y poco parcial, poco imparcial. Sí, quiero preguntarle por los heridos, doctor Gómez Martínez, porque los testimonios aseguran que el ejército, las fuerzas armadas no brindaron ninguna ayuda a los heridos, pero se han conocido unos videos, unas fotografías que también revelamos aquí en Semana, en donde hay como un minuto a minuto en donde se ve que le están prestando atención a los heridos. ¿Qué podría pensar uno de esto? Pues creo que el canon de operación de las fuerzas militares que ha evidenciado las pruebas que ha revelado Semana tan importantes para desvirtuar todas estas mitologías que se están construyendo. No debería haber heridos, no debería haber operativos, pero el país necesita precisamente enfrentar esta ola, este maremágnum de cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente, sojuzgan a las poblaciones rurales del país y obviamente generan estas economías ilícitas que están destruyendo la economía, interviniendo en la política y generando control territorial. No debería suceder que el ejército tuviera que atender esos heridos, pero tampoco debería suceder que se involucren estos grupos criminales directamente con la corporación civil y generen estos campamentos y estas, ¿cómo llamaría yo? micro ciudades cocaleras en donde todos están violando la ley, pero los grupos armados de todas formas se mezclan indiscriminadamente entrabando la realización de los operativos. Creo que las imágenes que ustedes han publicado pues cuentan otra historia, la historia la real, la que no estaba mitificada por quienes tienen una parcialidad histórica conocida como el caso de Mulán. Y finalmente serán las autoridades las que determinarán pues realmente qué fue lo que pasó. Ahora, también hay otra realidad que no se puede ocultar, doctor Gómez Martínez, y es que realmente hay muchas zonas en donde no hay una presencia del Estado y por supuesto hace que estos grupos al margen de la ley reinen y puedan obligar a las comunidades a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Esto es un tema que por supuesto viene de hace décadas en Colombia, muchas zonas que están con ausencia del Estado. Llegó 50 años de guerra contra las drogas, ¿qué nos han dejado? ¿Qué nos han dejado? Corrupción, violencia, muerte, los países consumidores que vienen y pontifican a diario en nuestro país en relación con un fenómeno que el consumo han creado y ellos crearon la prohibición, por eso en salvación nacional no condonamos el consumo, creemos que el consumo ya existe en nuestra sociedad, es un fenómeno masivo frente al cual el Estado debe abordarte inmediato, nuevamente labores de prevención para evitar que los jóvenes entren a edad temprana en los ciclos de consumo para que no se trivialice el consumo de la marihuana que hoy día en la sociedad se engañan los jóvenes, diciendo incluso que es una medicina, eso no es una medicina, eso es un psicoactivo peligroso, más prevención, más tratamiento y mejor, sobre todo tratamiento al adicto, tengo la propuesta de que revisemos los criterios de homologación de los centros de tratamiento a los cuales se acude en el plan de beneficio de nuestro magnífico sistema de salud, que creo que no están generando los resultados y creo que es la hora de sentarnos a revisar Colombia como el mayor principal productor de cocaína del mundo y Estados Unidos como el principal consumidor, es el momento de sentarse y hacer una agenda bilateral para desmontar la guerra contra las drogas y exigir a Estados Unidos menos condiciones infamantes como las que rigen hoy día y se vieron recientemente en el paupérrimo contribución de 478 millones de dólares que la nación recibió y no debió haber recibido, porque está lleno de condiciones, de presunciones y de humillaciones a nuestras fuerzas militares y de policía a las cuales presume violadoras sistemáticas de los derechos de los ciudadanos, cosa que no es cierta. Y deberíamos haber devuelto ese chequecito, la canciller de base lo llevaba allá a Washington y decir, venga, sentémonos y revisemos a ver cómo hacemos para desmontar la guerra contra las drogas. La realidad es que esta negociación debe ser bilateral entre los dos países con mayor compromiso y estoy seguro que una vez logremos esos acuerdos para terminar la prohibición, que es la que genera el enriquecimiento. La coca no genera ningún valor agregado, no genera buen empleo para los campesinos, solo genera violencia y destrucción y no es un producto cuya transformación industrial le genera ningún valor agregado a la economía. El grueso de la riqueza de los mafiosos y de los grupos guerrilleros tiene la prohibición, eliminada la prohibición. Se transforma y se elimina precisamente el poder de las mafias, se elimina el poder de los grupos guerrilleros. Esa es la razón por la que nadie quiere hablar de la prohibición, porque esto enriquece a los narcos, crea burocracia en los Estados Unidos. Por eso nuestra propuesta es un escenario bilateral serio, transparente, sin hipocresía, porque mientras aquí nos matamos por cuenta de la hoja de coca, allá en Estados Unidos hay mayor tolerancia con el consumo a los grandes extraditados del país, los devuelven aquí a los 4 o 5 años después de haberle sacado una plata y unas rutas y los devuelven aquí a seguir delinquiendo y Estados Unidos no tiene legitimidad moral para seguirnos imponiendo esta pesadilla que llevamos 50 años sin un resultado tangible. Llevo la salida, es a través de la autoestima y la soberanía nacional y una solución bilateral que cuando se dé, va a liberar a todas las naciones de esta pretensión absurda de limitar o prevenir el consumo de manera violenta a través de la prohibición. Nuestras calles mientras tanto están inundadas de coca de alta pureza, disparado en microtráfico. Los jóvenes en las barriadas, aún de las pequeñas ciudades de 50 mil habitantes, no pueden salir de sus barrios por estar vinculados a las bandolas de microtráfico. Esto es el interrumbe social y por eso creemos que es hora de un gran diálogo interno, obviamente, y un gran diálogo con nuestros socios, nuestro amigo y el gran generador del consumo que es Estados Unidos para resolver esto de una vez por todas y terminar la guerra contra las drogas. Pues estando claro este tema, doctor Enrique Gómez Martínez, si plantea las dudas que usted tiene sobre la investigación que se hizo y todo lo que ha pasado con esta operación militar en Putumayo, quiero preguntarle por su candidatura presidencial. ¿Cómo va la campaña, doctor Gómez? Pues seguimos adelante, nos han negado la financiación pública de nuevo, pareciera que el Estado colombiano está comprometido con que las ideas conservadoras no lleguen a la primera vuelta. Siempre hay un enciso para decirnos que no, pero seguimos con el entusiasmo del poder de las buenas ideas. Hemos hecho una campaña propositiva, mostrándole al público colombiano una visión diferente de cómo se debe manejar y crear y continuar con el Estado colombiano y tiene muchísima acogida porque nadie habla precisamente de estos temas que estamos abordando como reforma integral a la justicia, retorno a una educación en valores, prevención del consumo de los estupefacientes, reglamentación del mismo consumo para que no impaga las profesiones peligrosas, una agenda clara y concreta para el desarrollo a nivel agropecuario, industrial. Entonces nuestro proyecto y nuestras ideas calan y seguimos comprometidos en participar como primer candidato con ideas conservadoras en más de 20 años en las elecciones del 29 de mayo e invitamos a la gente a que el 29 de mayo no vote por miedo, nadie va a ganar en la primera vuelta, no es hora del voto útil, para eso está nuestro sistema constitucional, el bataje y la segunda vuelta, ya tendrán tiempo los colombianos de ejercer una opción de voto útil en la segunda vuelta, por eso los invitamos y estamos recorriendo el país con nuestros escasos recursos, invitando a la gente y con el apoyo ahora de la prensa a que conozcan estas ideas buenas, vean nuestras propuestas de gobierno y una visión diferente del país y por eso pedimos que nos apoyen el próximo 29 de mayo. Sí, doctor Gómez, ¿alguna otra campaña ha intentado establecer diálogo con usted para tener su respaldo y el de salvación nacional? No, no, nosotros mantenemos relaciones amigables con todos los candidatos y todas sus organizaciones, pero hasta el momento eso no ha sucedido y de todas formas, como le digo, nuestro compromiso es que se puedan conocer estas ideas, creo que el espectro ideológico y la visión del estado en nuestro país es muy escaso, solo el señor Petro plantea una visión terrible, malísima para el país, pero la plantea todos los días, ¿no? Lleva 12 años hablándonos de cómo instalar una dictadura comunista, colectivista, que expropie los bienes privados y acabe con la propiedad privada en Colombia y el resto de los otros candidatos pues no dicen nada, ni tienen una visión alterna, concreta, positiva, comprometida con un ideario y por eso creo que nosotros tenemos un rol para jugar, por eso siento que la población escucha nuestras ideas y se pone a pensar, porque la democracia lo bonito es la diversidad y la diversidad la gente compara las distintas opciones y se pone a pensar y evalúa cuáles son los caminos que debe tomar la sociedad y el estado y por eso creo que nuestro rol es el de perseverar hasta el 29 de mayo, siempre abiertos, Colombia es un país que produce un café maravilloso y yo me mantengo abierto y dispuesto a escuchar a todos los candidatos antes y después de la primera vuelta para conocer su visión de país y porque no importa quién gane en la segunda vuelta va a tener un reto, un encargo de muchísima complejidad porque el país está en crisis fiscal, el país está en una crisis de inflación, se ha perdido precisamente la manera de mantener el orden a nivel social y creo que será un reto gigantesco. Pues doctor Enrique Gómez Martínez, gracias por haber estado en Semana, que tenga buen día. Diego, gracias a Semana, un saludo a todos los televidentes y seguidores de Semana, felicitaciones por esas chivas de las imágenes, muy buenas, muy importantes para el país y la democracia. Hasta luego. Que esté muy bien doctor Gómez Martínez y a ustedes también gracias por estar con nosotros, ya saben que nos vemos a través de todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com en donde encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien.